Buenas tardes, me sumo a todos los saludos y la alegría de estar hoy aquí en San José. Es una alegría doble, en primer lugar porque creo que es la primera vez en la historia del Partido Colorado que una mujer es Secretaria General y ahí encima quiso las circunstancias que la Presidenta de turno también sea una mujer. Y creo que no es poca cosa, además de eso son dos mujeres del interior y cuando se habla mucho hoy en día de la participación del interior y la participación de la mujer, el Partido Colorado no dice nada, hace, a diferencia de otros ciclos que hay que destacar. Además, también creo que nos tenemos que felicitar por la discusión que hemos presenciado que creo que es justamente lo que queremos, ver a muchos jóvenes como acabamos de ver discutiendo, defendiendo oposiciones como corresponde debe ser. Porque no tenemos que tener miedo a discutir, si tenemos que tener miedo a pelearnos. Dijimos hace mucho tiempo que el partido no debe buscar la unidad, sino que tiene que buscar la unidad. Y es muy lindo ver hoy, en una convención nacional del Partido Colorado, a los jóvenes defendiendo oposiciones, discutiendo y proponiendo. De vuelta, esto no es una cuestión de decir que los jóvenes tienen que participar. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, los jóvenes tienen que participar, que es lo que está pasando. Y también es muy bueno estar aquí, en esta sala de San José, en el interior, la segunda vez que la convención nacional del partido está sesionando en el interior. Aquí, con algunos detalles que no son menores. Hace rato estaba hablando Valle de Ordonis y su principio de justicia social. Bajo la figura de Rivera, y bajo la figura, bajo el homenaje a Garibaldi. Porque el artículo primero de la carta orgánica del partido dice que el Partido Colorado es la politidad política fundada por Don Fructuoso Rivera, asentado en la gesta heroica de la defensa de Montevideo y el principio de justicia social de Valle de Ordonis. Me parece que, de nuevo, más allá de decir todas las cosas, hay que cumplirlas y hacerlas. Y estar aquí viviendo esto creo que es muy importante. La señora Secretaria General y los legisladores del partido en el Parlamento, cuando se trató el mensaje del Presidente de la República al Parlamento del 1 de marzo, donde da cuenta, donde ríe de cuenta de lo actuado durante el año anterior, me cometieron en esa instancia a hablar de la representación del Partido Colorado. Y voy a repetir algunos de los conceptos que dije en esa instancia en el Parlamento Nacional y lo voy a hacer porque obviamente que si lo que opino en la gestión del gobierno, lo dije en la sesión de la Asamblea General, no he cambiado de opinión. Pero como quizás en la Asamblea General no está contemplada toda la convención del partido, voy a seguir sin la hilación del mensaje que mandó el Presidente de la República y hacer comentarios sobre ello. El mensaje del Poder Ejecutivo es muy similar al mensaje de hace un año. El mensaje del Poder Ejecutivo dice algo que creo que venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo y que el Frente Amplio negaba. Dice que gobernar no es fácil. Vaya forma de empezar. Y dice que la lección aprendida por el Frente Amplio, dice el Presidente de la República, es que gobernar es mucho más difícil de lo que se pensaba. Que los recursos fiscales son finitos y las demandas sociales infinitas. Que lamentablemente la burocracia parece tener vida propia y que las reglas de la macroeconomía, dice el Presidente, son ingratas pero obligatorias. Y yo creo que estas son reflexiones valientes del Presidente de la República. Que cambian. Que nos permiten ser optimistas con respecto a que muchos temas que se discutieron durante mucho tiempo en el Uruguay ya no se discuten más. El cuidado de la macroeconomía, a la que tanto hacíamos referencia, hoy ya no se discute más y se señala con el Presidente de la República como que es un lobo. El respeto por la iniciativa y la propiedad privada, la necesidad de contar con reglas claras que permitan la inversión, es el reconocido y aceptado. Esto es muy bueno, pero nos deja un sabor amado. Ha pasado demasiado tiempo. Más de 40 años. Es demasiado tiempo 40 años en un mundo tan competitivo para que se den cuenta de estas cosas básicas del gobierno. Hay que reconocerle también una valentía doble al mensaje del Poder Ejecutivo. Porque no viene de cualquiera. Viene de quienes lucharon para instalar una sociedad distinta. De quienes cuestionaron los derechos de propiedad y promovieron la reforma agraria, la nacionalización de la banca y del comercio superior, la lucha de clases. Viene de quienes cuestionaron las libertades que llamaban burguesas. Viene de quienes cuestionaban el sistema jurídico, la inversión extranjera, el relacionamiento con los organismos multilaterales de crédito, las reglas de la estabilidad macroeconómica, las asociaciones y reivindicaciones, la reforma a la seguridad social, la salida, la crisis del 2002, las plantas de celulosa y tantas cosas más. Hoy, por suerte, se reconoce esto. Y ellos dicen que cambiaron, el presidente dice que cambiaron porque el mundo cambió. Pero, nosotros queremos ser claros, nosotros el Partido Colorado no cambiamos. Seguimos hoy y siempre lo mismo que lo hicimos en el Congreso de la República. Sin embargo, algunos se estarán preguntando, este está alabando lo que mandó el mensaje del Poder Ejecutivo. Pero yo me permito señalar que si bien creo que han aceptado cuál es el rumbo, cuáles son las reglas, cuál es el camino, no están aceptando caminar hacia él. Es como si en la mente ellos aceptaran que este es el camino porque se han convencido, pero cuando llega el momento de tomar las medidas para avanzar hacia ello, no avanzan hacia ahí, sino que van hacia otro lado. Es como que si deciden avanzar hacia allá, pero sus piernas los llevan hacia otro lado. Y creo que sí, es cierto, que por suerte se cambió bastante, pero el cambio es a nivel del pensamiento y no a nivel de la acción. Y hay muchos ejemplos. Se habla de la necesidad de mejorar la educación. Realizamos acuerdos educativos generosos por parte de la oposición. Dos veces ya van que le firmamos acuerdos educativos, pero después cuando llega el momento de cumplirlo no se cumple. Cuando aprobamos un plan de fortalecimiento de los centros educativos, aparecen los sindicatos y le dicen, hasta septiembre no los vamos a aplicar y no los aplica. Cuando le aceptamos y le decimos que tienen que retomar el gobierno de la educación y surge el doble voto del presidente del CODICEC para terminar con el modelo corporativo que ellos implantaban, no terminan de mandar el proyecto de ley tan sencillo que le da el doble voto al presidente del CODICEC. Se dice que hay que proteger el trabajo de los uruguayos, que hay que replantearse la situación que se está dando a nivel de la colocación de nuestros productos, pero por otro lado se sigue yendo a Buenos Aires a mendigar, se sigue aportando exclusivamente al narcos. En el mensaje del presidente de la república al colegio ejecutivo se ensayan algunas justificaciones para estas parálisis en el de acción. Dice en el mensaje, como justificación, el estatus quo es más fuerte de lo que parece. Los corporativismos, dice el presidente de la república, emergen en forma natural en el género humano y la visión de una nación integrada e integradora resulta a veces incómoda para muchos. Cuando habla de la educación dice, lo que afirma es que dice que al asumir las problemáticas que se originan en la interacción de todas las instituciones que componen el sistema educativo no es una tarea fácil y por momentos se dejan de lado los intereses generales. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el diagnóstico es el correcto. Los corporativismos han aflorado, pero han aflorado porque es el frente amplio que nos ha empezado a poder en Uruguay. Y lo podemos ver... Y lo podemos ver en todos los ámbitos. Es el modelo que implantó la incendencia de Montevideo en el año 1990, que le dio todo el poder a Dios y lo sufrieron después a Arana en dos periodos, Erlich en otro periodo y hoy no puede con él a no nivel. Es el mismo modelo. Es el modelo que instalaron en la educación cuando le dieron en un congreso educativo casi inentendible el poder que le dieron a los gremios, a los representantes veniales. Es el modelo de gestión que instalaron en la salud cuando hoy sabemos que quien manda es el representante de los gremios y no el representante del interés general. El partido por lo nuevo vuelve a recorrida a Valle y dice que quiere la participación de los gremios. Quiere la voz de los docentes en la educación y de los funcionarios de la salud quieren escuchar a los gremios municipales y a las gestiones municipales, pero dicen que no son las corporaciones las que tienen que gobernar. Tienen que ser escuchadas. Si es que gobierna es el que vela por un interés general, no el que vela por un interés particular. Y ahí es donde está nuestro juicio la gran falla y la explicación de lo que está pasando hoy en el Uruguay. Se nos habla y se nos habla en el mensaje de unos índices y una bonanza económica que todos queremos y aplaudimos. Es cierto, hay una bonanza económica en el Uruguay, pero ¿dónde surge esa bonanza económica? Dice el mensaje no solamente de la coyuntura internacional que existe, surge de haber mantenido el respeto con las reglas de la macroeconomía que antes criticaba, surge de las medidas tomadas en su momento de apertura al mundo, surge de la apertura a la inversión, surge de todo lo que se hizo y hoy se está siguiendo y no se cambió. Esa bonanza económica es lo que permitió sacar a mucha gente de la pobreza. Esa bonanza económica es lo que permiten los indicadores sociales. Pero, lo que no podemos admitir es que si tenemos esa bonanza económica, si hoy tenemos los recursos suficientes, no puede ser que el Uruguay hoy esté mucho peor en las áreas esenciales de la vida de los ciudadanos, como son la seguridad, la educación, las políticas sociales, la salud. Sobre la seguridad, el presidente insiste con un concepto que se llama la inseguridad subjetiva, es decir, una nueva versión de la sensación térmica. Ahora la sensación térmica la llaman inseguridad subjetiva. Y yo creo que no es inseguridad subjetiva, sino que basta ver las noticias, salir a la calle, sentir las previsiones que hoy tenemos que tomar día a día en nuestra vida para darnos cuenta que eso no es una cuestión subjetiva. Y se dice como ensayo de justificación que hay otros países que están peor. Se cita un informe del Banco Interamericano que dice que Uruguay entre 15 países de la región es el que está mejor. Lo que no dicen que ese informe del Banco Interamericano deja afuera a Chile, a Perú, a Argentina y a muchos más. Lo que no dice también es que Uruguay no debe compararse con los peores, sino siempre compararse con los mejores, porque ese es el Uruguay que todos queremos. En lo que refiere a la salud, realmente las palabras del Presidente de la República nos... ¿Cómo por qué un apuntador me va sacando las ojo? En lo que refiere a la salud, no es que querramos hacer uso de lo que ha sucedido en las últimas semanas, en la última semana, pero el Presidente de la República dice en el mensaje, palabras que creo que los hechos que han ocurrido recientemente alcanzan para desmentir. Sorprende el Presidente cuando dice estamos logrando desterrar el preconceito de que la atención de salud en el ámbito privado es de calidad superior, rumbeando a la excelencia y a la transformación en los modelos de atención pública. Yo creo que lo que hemos vivido esta última semana ha puesto en relieve que esto no es así. Mientras lo dice, hace, lideraba la lista de perdedores de usuarios en la apertura del corralito con el equivalente al 16%. Mientras lo dice, el Presidente de la República nos pide a la oposición que votemos el doble voto y el Presidente de ACE para poder gobernar. Mientras lo dicen, han cambiado, no ya de ministro, han cambiado de Presidente y de Vicepresidente de ACE, han destituido a gerentes de ACE. Pero además, han creo, sufrido, todo el sistema ha sufrido, una de las peores crisis que se reporta en la historia, que es una crisis no solamente que se cobró vidas, sino la confianza que todos ciudadanos tienen que tener en su sistema de salud. A su vez, el Presidente de la República dice algo con lo cual nosotros no estamos de acuerdo realmente y es aquello que se refiere a la política exterior. Voy a leer su palabra, la palabra del Poder Ejecutivo. Afirma, no hemos descuidado, como hoy conocido, la política de integración regional contando con un nuevo nivel de relacionamiento político con Argentina y se han mejorado aún más los vínculos con los Estados Unidos. Si yo digo que si este es el nuevo nivel de relacionamiento político con Argentina, no lo queremos. porque nos parece que lo que está sucediendo hoy con la República Argentina y lo que ha sucedido en los últimos meses nos tiene que llamar a la alarma. En el mes de febrero el 57% cayó un 57% las exportaciones a Argentina. En la temporada turística hubo una caída de ingresos del 28%. Y eso es consecuencia directa de medidas tomadas por el gobierno argentino. El 1 a 1 de un señor Moreno. Las medidas para que los argentinos que veranean el exterior no puedan sacar recursos y por ende no puedan venir a Uruguay tomadas a fin de noviembre de diciembre. Las nuevas medidas que afectan los servicios estableciendo una cantidad de trabas. Lo que hemos sufrido esto nos incluía en una lista gris en la OCDE Argentina y Brasil a texto expreso. Lo que hemos sufrido últimamente cuando incluso se nos denuncia a la China porque Argentina no puede entrar con los cortes de carne a China pero nos denuncia a Uruguay para que no entreguemos. Cuando nos quieren cobrar cuatro veces más el peaje para comprar energía en Paraguay que lo que le cobran a Brasil. Cuando no autorizan el proyecto barranca de los loros en Carmelo. Cuando dragan a 38 pies el canal Mitre y no terminan de aprobar el dragado del canal Martín García con Uruguay a 32 pies. Es esto. Es un nuevo nivel de relacionamiento político. Parte de nuestro juicio de un error básico. Cuando Uruguay hoy se sienta con Argentina lo primero que le dice es yo necesito a Argentina y tengo que conversar con ustedes y no tengo otra opción. y si alguien como estrategia negociadora lo que hace es decirle al otro yo solamente puedo conversar contigo el otro nos va a fijar la regla de juego como se está fijando la regla de juego. Llegó el momento en el espíritu de Garibaldi en el espíritu de la gesta de Montevideo y de la defensa decir con el partido Colorado nos abrimos al mundo porque nosotros somos así porque Uruguay necesita estar abierto al mundo porque es puerto, pradera y frontera. y quizás quizás en este informe lo que más nos preocupa es lo que no está porque acá no hay sueño no hay grandes obras no hay obras para las generaciones por venir unos días hacia atrás y hace 20 años el Uruguay con mucho menos recursos soñó con una doble vía de Montevideo a Colonia y de Montevideo a Maldonado y se concesionó y se hizo. Soñó con un aeropuerto de la luna de Saúl en Maldonado para que llegaran los que tenían que llegar y se concesionó y se hizo. Soñó con un puerto que realmente trabajara y que los barcos no tuvieran una semana a muro lo que les hacía perder competitividad. hace 10 años en la mitad de la peor crisis de la historia de Uruguay se concesionó la terminal del puerto de Montevideo y hoy los barcos están menos de 24 horas y hoy trabajan tres veces más personas en el puerto y tenemos que pensar en un segundo puerto por la operativa que tienen. Hace 10 años se soñó con un nuevo aeropuerto del Uruguay y se concesionó y hoy yo recuerdo que integré en aquel entonces la comisión y decíamos vamos a tener un aeropuerto tan bueno como el de París el de Nueva York el de Londres y nos miraban diciendo no puede ser no podemos estar a ese nivel y hoy el aeropuerto del Uruguay de Montevideo está entre los cuatro mejores del mundo mejor que el de París o que el de Nueva York se fue en aquel entonces hace 10 años se va a entrar a la crisis se soñó con el puente sobre el río Santa Lucía se soñó con el puente de las Américas en la entrada a este de Montevideo y se hicieron y hoy se disfrutan y lo disfrutan los que hoy están en el gobierno en aquel entonces se soñó con tener las carreteras en forma si no había recursos y se creó la corporación vial del Uruguay y se entregó el parque vial de caminería y de rutas de Uruguay en perfectas condiciones en aquel entonces se soñaron con tantas cosas y se hicieron en el periodo pasado fue menos el sueño pero se hizo la terminal del puerto de Colonia del gobierno de Tabaré Vázquez y hay que reconocerlo se hicieron algunas cosas se hizo la perimetral de Montevideo que va por Canelones y se hizo y hoy nosotros nos preguntamos cuando miramos el informe del poder ejecutivo cuál es el sueño ese de gran obra que le vamos a dejar a las generaciones porque no está ¿saben cuál es? ponerle luces a la ruta 1 en los lugares que no la tienen y la intervanean que la mayoría de los lugares ya la tienen ese no es un sueño eso no es lo que hay que estar pensando hoy hay que pensar en un segundo puerto a aguas profundas en la costa este porque dentro de 8 años la operativa del puerto Montevideo lo va a superar y hay que hacerlo hoy para dentro de 8 años hay que soñar con una doble vía a San José con una doble vía a Florida con una doble vía a Minas porque hay que seguir descentralizando porque hay que seguir creciendo armónicamente porque hay que completar la doble vía que se hizo hasta Canelones llevarlas hasta Florida claro que sí y la que se hizo en la ruta 1 otra vez hasta San José esas son las olas de los tiempos por venir esas son las cosas que no nos damos cuenta no se están soñando y es la peor de las omisiones porque hace 10 años o hace 20 años no teníamos los recursos hoy están los recursos y no se están gastando lo que se tiene que hacer porque si si realmente se nos dijera que se está haciendo eficiente lo que se tiene que hacer si realmente nos dijera que tenemos mejores índices en la dotación o estamos viviendo mejor en materia de seguridad o estamos realmente teniendo un gran plan de viviendas o los servicios de la salud están mejor uno diría por lo menos ese sí que es un otro pero ni construimos ni mejoramos la dotación en la seguridad en la salud ese es señora Secretaria General señores convencionales mi importe gracias aplausos 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 aplausos